pero que no me había planteado hacer una película de él. Me parecía que era un relato demasiado personal, demasiado íntimo. Bueno, pues era una relación muy parecida a la tuya, de lector de alguien que había leído el libro, que le había gustado mucho, pero que no me había planteado hacer una película. De él, me parecía que era un relato demasiado personal, demasiado íntimo, demasiado de... como que le pertenecía a otra persona, que es el autor, y que había escrito desde el corazón. Entonces yo simplemente era uno más de los miles de lectores del mundo que amaban el libro. Hasta que un día los productores, Gonzalo Hidalgo y el propio Héctor Abazacio Lince, me proponen hacer la película y yo me sorprende y me halaga el ofrecimiento, pero le digo, creo que estáis locos, que esto no se puede hacer en cine. Y bueno, le fuimos ahí dando vueltas y al final encontré mi manera de contar la historia y de hacer la historia, ¿no? Y de hacer lo posible. Que obviamente no puede ser la misma de Héctor, tiene que ser otra. Primero, porque él escribe desde su cabeza y desde su corazón, desde sus recuerdos, y una película es algo que se hace totalmente desde fuera, ¿no? Es algo que haces, es una representación. Haces con actores, con decorados, con cosas, y en un tipo de textura completamente distinto, en un idioma, en un medio que es diferente como es la escritura y como es el cine, ¿no? Que no deja de ser una forma de escritura, pero una forma de escritura muy diferente, con seres humanos, con colores, con decorados. Yo creo que yo tuve una gran identificación. Fíjate que aunque el libro Héctor lo escribe desde el punto de vista suyo, del hijo, ¿no? De los recuerdos de la infancia del padre, creo que yo, luego me he dado cuenta de eso, ya cuando leí el libro la primera vez, lo que yo tuve es una gran... Yo no podía identificarme con el autor, en la medida en que mi relación con mi padre no tenía nada que ver con esa. Pero en cambio, me identifiqué con el padre. O sea, no me identifiqué con el hijo, me identifiqué con el padre. Me sentí muy cercano a él, ¿sabes? A su alegría, a su manera de educar fuera de las convenciones, a su amor a la libertad, a su amor a la vida, a su risa permanente. Me sentí muy cercano a ese hombre, ¿no? Y como muy... Como que le quería, como que me enamoraba ese personaje. Vamos, totalmente colombiano, salvo Javier y el personaje americano. ¿Qué hace With Stillman? Pues fue muy curioso, porque claro, cuando... Si yo hago un casting en España, donde vivo y donde he nacido, pues yo sé quiénes son los actores. O sea, sé que este es muy famoso y este no. Que este es más del cine y este es más de serie de televisión. O que este es de teatro. O que este no tiene experiencia y este tiene mucha. Que este cobra mucho dinero y este cobra muy poco. Que este es famoso, que el otro no lo es. Entonces, esas cosas, quieras que no, las sabes cuando estás haciendo un casting. Y quieras que no te influencian de alguna manera. Entonces, cuando yo estaba haciendo el casting en Colombia, yo era totalmente virgen. Yo he hecho el casting en un estado de ignorancia y de inocencia absolutos y buscando a los actores que me parecían mejores para cada personaje. O más adecuados para la película que yo quería hacer. Y a la vez intentando crear una familia. ¿Sabes? O sea, que a la hora de elegir, por ejemplo, a las hijas, a las hermanas, a los tal, pues estás eligiéndolas como individualidad y como grupo. ¿Sabes? Teniendo en cuenta que cuando hay una familia, tú siempre ves que la mayor tiene unas cosas, la segunda otra, la tercera otra, la pequeña, no sé qué. ¿Sabes? Intentas que la familia, que aparte de que la actriz sea buena y la veas adecuada al personaje, que esa familia te funcione como familia. Eso era muy bonito de hacer. Crear la familia de ficción. ¿Qué es lo que te ha pasado? Pues porque no... Mira, eso es una cosa muy intuitiva. Era como yo soñaba la película antes de hacerla. En mi cabeza era así. Y no le puedo dar una opinión racional. Era como yo lo veía. No podía imaginarme la época de la segunda parte en color. No me lo podía imaginar. O sea, por mucho que lo pensara, no. Y también la primera parte no me la podía imaginar en blanco y negro. ¿Sabes? Entonces me dejé llevar por lo que yo sentía. ¿Sabes? Y como los productores fueron en eso súper comprensivos y me dieron total libertad para hacerla como yo considerase que había que hacerla, pues maravilloso, ¿no? Lo dice así. Y en general los comentarios que me llegan es que eso, que a la gente le ha gustado mucho eso. ¿No? Y cosa que me alegra. ¿No? Porque está hecho más desde el sentimiento que desde la razón. Bueno, pues estoy muy contento de cómo va funcionando cada vez que se pasa, pero fíjate que la película es ahora cuando se empieza a estrenar. O sea, estaba programado estrenarse el 1 de mayo en Colombia, que iba a ser el estreno, digamos, el primero, como debe ser, y luego el día 7 en España. Como se ha retrasado la apertura de los cines un mes en Colombia, pues ahora estrenamos el 7 en España y Colombia hay ya detrás, ¿no? Pero yo estoy loco porque el público colombiano ya pueda ver la película, ¿no? Y es como lo que más deseo en este mundo, ¿no? Que la película se estrene en Colombia. También aquí y en otras partes y tal, pero especialmente en Colombia. Sobre todo me llevo el descubrir un equipo fantástico de actores y de técnicos al máximo nivel, de calidad profesional, de calidad humana, que es importantísima para mí, porque la profesional para mí no es suficiente, siempre necesito lo otro. Y la cantidad de amigos que tengo de la gente que ha trabajado conmigo en esta película. Actores y técnicos, ¿no? Que ya, bueno, pues, ¿sabes qué pasa? Que un rodaje es como una vida comprimida. Durante una serie de semanas convives todo el día, todo el día con tu equipo, ¿no? Y trabajas juntos para una cosa y eso une mucho. Eso crea unos lazos que a veces ya duran para toda la vida. ¿Sabes? Hay gente que a lo mejor no vuelves a coincidir con ellos y que fueron una amistad de una película, una relación de una película, pero luego hay otros que ya se quedan ahí para siempre. ¿Sabes? Y esta película en ese sentido ha sido muy generosa conmigo. Me ha dado muchos años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!